Esta santanita, Vanessa Donaire, nuevamente con malas noticias. Esta vez, el blanco de la delincuencia fue un estudio musical, ¿verdad? Ahí está en el lugar Vanessa Donaire para darnos información. Vanessa, adelante. Gracias, estudios. Paul Martín, un joven de 29 años, taxofonista profesional. Él incluso ha llevado su arte a varios países de Europa. ¿Qué ocurrió hace un año y medio? Él decide con todo su esfuerzo abrir un estudio de música para continuar su carrera. Sin embargo, esta madrugada los ladrones han robado cerca de 60 mil soles en instrumentos de música. Con solo decirle que el saxo alto que él utilizaba y llevaba alrededor del mundo costaba 15 mil soles. Ahora están realizando las diligencias los peritos de la Policía Nacional y estamos con el padre de Paul Martín, quien justamente nos va a comentar sobre este caso. Bueno, también estamos con Paul Martín. ¿Cómo estás? Por favor, nos puedes comentar cómo es que ha ocurrido. Bueno, yo no he estado trabajando, pero pasó como eso de las 3 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana. Y ahí el vigilante de la cuadra se dio cuenta y bueno, ya había pasado todo el robo, ¿no? Y bueno, ni modo, se llamaron a la Policía y ya nos dimos cuenta que no había nada. Se llevaron precisamente todo. ¿Ustedes viven en este...? Yo vivo acá, sí, en mi casa. Sin embargo, ¿no lograron escuchar nada? No, nada, nada, absolutamente nada. No sé cómo... Bueno, al menos mis padres no han escuchado nada. ¿Exactamente qué es lo que se han robado? Se llevaron CPUs, pantallas, instrumentos, y todo lo que es para grabación. Bueno, poco... ¿Uno de tus instrumentos es el que justamente es tu sax? Sí, se llevaron dos de los saxos, se llevaron un soprano y un saxo alto, se llevaron un saxofón. Y bueno, todo el equipo de grabación. Lo único que tengo es esta flauta otra vez, solo la flauta recatada. Pero no de ahí se llevaron todo. Ay, qué pena. Claro. ¿Nos puedes mostrar, por favor, parte de tu estudio? Que bueno, ahora se va a ver un poquito. Vamos a caminar por esta parte. Y es lo que han hecho. Bueno, han apalanqueado esta parte, ¿no? Sí, han apalanqueado para adelante. O sea, como cuando tomaron la puerta acá y, bueno, empezaron a... Bueno, sí, lo primero que me empezó a llevar fue el piano, las maletas, porque yo todo lo tenía maletado, porque estaba haciendo bastantes cambios. Y todos se llevaron. Y bueno, antes de irme, porque me fui a eso de las 6 de la tarde, yo había entrado, había dejado un proyecto listo, y bueno, salí y fue la última vez que evitó. Según lo que me contaba tu padre, estabas tratando de reactivar después de la pandemia. Sí, justo también con, bueno, con el bono este del Ministerio de Cultura, pude ayudarme también a levantar el estudio, ¿no? Un poco. Y bueno, de nuevo, voy a empezar de nuevo. Panesa, tal vez si en esta zona, estamos en la urbanización de los productores en Santa Anita, ¿han ocurrido más robos? Sí, constantemente, bueno, ha habido robos, estaba bueno, a la vuelta, salió, fue muy, muy, este, tuvo mucha prensa, ¿no? Un asesinato creo que a la vuelta, algo así. Y bueno. Dime, Pamela. Sí, pregúntale por favor al joven si él sabe en dónde se venden estos instrumentos robados, ¿dónde está el mercado negro de los saxofones, de los instrumentos? Bueno, para que estos sujetos hayan ingresado a tu estudio de música, es porque quizás hay un mercado negro que pueda comprar estos instrumentos a pesar de ser robados. Claro, bueno, siempre existe ese mercado, o sea, pasan muchos casos de músicos que les roban los instrumentos y los venden. Hay diferentes puntos que los venden, bueno, venden instrumentos de segunda, ¿no? Es muy común. Se trata, al menos, de, entre los músicos, hacer un poco de conciencia para que no puedan comprar, ¿no? Y así, no puedan vender lo que roban, ¿no? Pero, bueno, siempre, como el precio es reducido, al final lo terminan adquiriendo, ¿no? Sí, por más, muchas gracias. Y lamentamos lo que ha ocurrido, y lamentamos dar este tipo de informaciones que cada vez se van volviendo más seguidos. Seguimos con ustedes, estudios. Una pena, Vanessa, tenemos que hacer la pausa, acompáñenos una breve pausa y regresamos con más información. Nos vemos.